No, hija, debemos salir antes de que nos atrape. Oh, ¿y las señoras van saliendo a caminar? Ah, no, querida, vamos de compras. Ah, cosas para la casa nueva. No, no, solo vamos a comprar un poco de ropa. Ay, qué bien. Deben hacerlo y disfrutarlo mucho. Ha pasado un mes desde que tuve la oportunidad de salir de compras. Vamos, mamá, el chofer nos espera. Sí, vamos, hija. Que disfruten su día, que nada lo estropee. Demorense y compren muchas cosas. Que les vaya bien. Ahora debo encontrar esa llave. Ay, tampoco está aquí. Qué desgracia. Ahora sabré qué escondes. ¡Gracias! Gracias.